Cosas que amo, Jime Ponch. Hola, soy Jime Ponch y estas son las cosas que amo en un minuto. Oh, my God. Fer, te voy a ganar. Ahí te va, ¿eh? Amo a mi familia, a mi perro, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi prima, mi tía, mi tío, mi... ¡Ah! Los youtubers. Amo YouTube, amo Instagram, Pinterest, amo Netflix, amo ver series, amo ver películas, amo los colores, el verde, el azul, el blanco, el rosa, el naranja, el rojo, el amarillo, el morado, amo las fotos, amo... ¡Ah! Amo la comida, amo comer, amo el clima frío, amo Navidad, amo Halloween, amo los regalos, amo ir de compras, amo la sopa Maruchan, amo los boings de fresa, amo este... ¡Ah! Este... amo ir a esquiar, amo el cabello, amo el maquillaje, amo los anillos, los collares, amo estar en tenis, amo estar en jeans, amo estar en t-shirts, amo estar siempre en sudadera, amo... amo a los racers, amo a los punchers, a ustedes, amo... 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 amo a Calle y Poche, amo a Nápoles. ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah! ¡No lo puedo creer, Fer! ¡Gané! ¡Te lo dije! ¡Boom! Bueno, racers, estas fueron las cosas que amo en un minuto, lo logré... ¡Boom! No se pierdan el contenido de Raze, síganme en mis redes sociales, estoy como arrobajimepunch y los amo muchísimo, no se olviden de comentar si me faltó algo, comentar las cosas que ustedes aman, recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en el próximo viteíto.